Estamos en una marea de la derecha en España, del PP y de Vox, innegable. Ha influido muchas cosas, muchas cosas. Ha influido la pandemia, ha influido un gobierno del PSOE, que era un pacto bastante antinatura, que no han entendido la mayoría de los españoles, ni siquiera el PRC, que no votó aquella investidura. Y luego, para un partido como el nuestro, un partido regionalista, cuando ya hay estas mareas, la gente va al voto útil, a la bipolarización, porque se ha hecho de esta campaña municipal y regional un adelanto de las generales.